Colaboramos con la Fundación FEL, que es contra la leucemia, y vienen aquí, a veces tienen que estar un año, vienen con un acompañante que suele ser el donante, y ahora, por ejemplo, hemos tenido un niño en La Paz que está a punto de darse un trasplante, que vino con su padre, le trasplantaron el hígado de su padre, y ha salido todo muy bien, lo cual es muy emocionante. Qué alegría. De verdad, porque ya el día de San Isidro fue el primer día que le dejaron dar un paseo por Madrid, digamos, al niño en su carrito, y la verdad es que este, solo con que una vida la haya salvado, creo que ya nos podemos dar por satisfechos.